Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo tutorial de Minecraft de cómo automatizar los inscribers. Para empezar, colocaremos 4 inscribers con cada uno de los inscribers correspondientes. Logic, Calculation, Silicona y Engineering. Y por detrás colocaremos 4 Item Conduits, configurándolos de tal manera, In-Out en todos, con un filtro y el elemento correspondiente. En caso de Calculation, por ejemplo, tenemos el Pure, en caso de Logic, el Oro, etc. Y después, en el caso de Extract, tenemos que poner Always Active, siempre, siempre activado. Tanto este, como este, como este, como este. Y no olvidéis dejarlo en In-Out todos, si no, no funcionará. Una vez hecho esto, ponemos otro inscriber más. Pero este, no le pondremos nada adentro, ningún inscriber. Y le pondremos 3 salidas, una por arriba, una por detrás y una por debajo. La de abajo es donde entrarán los printets de silicona. Por lo tanto, ponemos un filtro con el printet de silicona, In-Out. Y en Extract, lo de siempre, Always. Y, claro, obviamente lo dejamos en In-Out. Por detrás, entrará la Redstone. Ponemos un filtro con el resto. Extract siempre y In-Out. Y por arriba, entrarán los otros 3 printets diferentes que hay. Y otra vez el Extract igual. Una vez hecho eso, nos quedará configurar este Item Conduit, que simplemente le colocaremos Extract, siempre, como los demás, pero nada más. Solo eso. Y en el caso de Cofre, tendremos que ponerle un Import, con una Capacity Card, con los 3 procesos que hay. Y en la interface, ahora lo explicaré. Primero tenemos esto. Y en esto, tenemos que configurarlo de tal manera, In-Out, con un filtro normal, los 3 procesos y en Extract, tenemos que poner todos los elementos de los inscribers, más todos los printets. Siempre activado, claro. Y lo dejamos en In-Out. No os olvidéis de eso. Ahora, para comprobar que funcione, tenéis que hacer un Pattern, un Autocraft. Ya tengo hecho el del Engineering, ahora tendremos que coger Silicona, muy importante, Redstone, y en vez de poner el Printed, tenéis que poner el Elemento. Ahora, en este caso, voy a poner el del oro mismo, y el Logix, el resultado. Vale. Lo colocamos en la interface, es este. Y ahora, cuando le digamos de hacer un Logic, veremos, voy a quitarle las cartas para que vaya más lento. Aquí. Lo primero que hará será colocar la Redstone, que es lo más rápido, y empezar a hacer el de oro y el de Silicona. No lo hace por... Vale. Efectivamente. Es lo que se ponía. No olvidéis dejarlo en Extract. Dejarlo en Out. Entonces, sí que la pone. Vale. Y como veis, hace el Logic, lo manda al cofre, y del cofre lo manda al PC. Gracias. 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 Gracias.